Uno de los cantantes más reconocidos del Club del Clan Cantautor, actor, productor y director de cine Y con una historia de amor digna de contar por lo que sucedió en la ficción Y en la realidad Revivamos juntos la trayectoria de uno de los más grandes exponentes de la nueva ola Esta es la línea de tiempo de Palito Ortega Quizás esta sea la última vez que nos sentamos a tomar un café juntos 1941 Nació como Ramón Bautista Ortega Pero todo el mundo lo conoce como Palito Ortega Llegó al mundo el 28 de febrero en Lules, la provincia de Tucumán, Argentina Y es uno de los cantantes más reconocidos del Club del Clan Marcando la década de los 60 con su voz y estilo dentro del naciente pop latino Palito Ortega nació en un hogar bastante humilde Su madre abandonó la casa familiar Y quedó junto a sus seis hermanos al cuidado de su padre La situación económica era desesperante Y por eso a corta edad debió salir a trabajar primero como lustrabotas Luego como repartidor de bicicletas Vendedor de periódicos Jornalero en los ingenios azucareros Y hasta cuidador de tumbas En 1956 con tan solo 14 años Decidió trasladarse a la ciudad de Buenos Aires Junto a un amigo para buscar un mejor futuro Allí aparte de trabajar como camarero y vendedor de café Ofreció sus primeras actuaciones como invitador del popular cantante Elvis Presley Fue cantando rock and roll a los 18 años en Mendoza Después me fui a Chile Era Nery Nelson en Mendoza cantando rock and roll Porque era la época 1962 Ramón Ortega ya había grabado algunos incidios Sin embargo nada realmente extraordinario Este año se presenta en los estudios de RCA Junto a varios aspirantes a famosos Y canta María Y luego sabor a nada Tan extraña de mirar que tienes tú Y cuando a mí me miras Me siento enloquecer María Ay María María no me mires No surge de vida que Última menina Ya le dio sabor a nada Según su flamante biografía titulada Autorretrato Ramón cuenta que el director de ese entonces Ricardo Mejía le hizo repetir dos veces la canción sabor a nada Luego de ello guardó su guitarra Y cuando se acercó para despedirse Mejía le estrechó la mano como bienvenida al sello discográfico Él lo bautizó como Palito Aludiendo la delgadez de su juventud Y ese apodo tan simple Se quedó para siempre Pero en línea de tiempo queremos compartir Lo que el mismo Palito Ortega Vivió en ese instante Y los hechos dicen así Finalmente llegó mi turno Pasé al estudio Y me paré con mi guitarra Frente a ese enorme micrófono ¿Estás listo? Sí señor Cuando quieras me dijeron Primero canté un rock and roll María Y luego sabor a nada Esta última me la hizo repetir dos veces Al terminar guardé mi guitarra Y me dirigí incluso más nervioso que antes A la sala de control Cuando esperaba oír aquello Que les repetían a todos Deje su teléfono que lo llamaremos Don Ricardo me sorprendió Flaco Cante otra vez la última Di media vuelta para volver al estudio Pero me dijo Venga Quiero que la cante aquí Eso me confundió un poco Aunque traté de disimular semejante asombro Me acordé de una frase Quien no sabe disimular No sabe reinar Creo que todos hicieron un gran silencio Más por respeto al señor Mejía Que por mí Volví a cantar en medio tono Casi confesional Y al terminar don Ricardo me preguntó ¿Las melodías son suyas? Sí señor Le respondí Entonces se puso de pie Y me dio la mano Y a la vez me decía Flaco Lo felicito De ese por artista De RCA Víctor Dios mío Cómo explicar todo lo que pasó por mi cabeza Cada cosa que me sucedió esa tarde Fue tan fantástica Que no quería que el día terminase nunca Cuando el señor Mejía me dijo De ese por artista De RCA Sentí que la vida me daba Un beso en la boca Luego mientras guardaba la guitarra Se acercó un señor Pibe Soy Víctor Buccino Tengo que hacer los arreglos de las canciones Que vas a grabar Ese mismo día El señor Mejía me citó en su despacho Vamos a elegir su nombre artístico Me dijo En Mendoza Trabajé con el pseudónimo Nery Nelson Le comenté Olvídese de Nery Nelson Dígame su nombre Y sus dos apellidos Ramón Bautista Ortega Saavedra Respondí Entonces escribió con letras grandes Ramón Saavedra Después hizo lo mismo con Bautista Ortega Y de pronto dejó de escribir Lo miró por un momento y dijo Usted es tan flaco que parece un palito En ese instante Tuvo una reacción como aquel que acaba de hacer un gran descubrimiento Rápidamente escribió Palito Saavedra Y enseguida probó con Palito Ortega Y a este último Le hizo un círculo con un marcador rojo Y a continuación me informó Ya está De aquí en más Usted será Palito Ortega Bien Si quieres saber Qué más sucedió Puedes hacerlo adquiriendo El libro autorretrato de Palito Ortega Ahora sí Continuamos con la línea de tiempo Qué flaco que es usted pibe Me dijo Parece un palito Y se le iluminan los ojos Y pone Palito Saavedra Palito Ortega Surrayó Y dijo A partir de hoy Usted es Palito Ortega A fines del año Integra el exitosísimo ciclo Club del Clan Transmitido por Canal 13 En donde su canción Más popular Fue Despeinada Dicho tema También fue interpretado En su actuación En el film Un viaje al más allá Una carita deliciosa Y tiene Twist 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 Despeinada Twist 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 Despeinada Pero el repunte del twist En la época Era tal que Ortega Siguió introduciendo Más canciones De este género Como Bienvenido a amor Media novia Y Camellia Y Camellia Bienvenido, bienvenido a amor Bienvenido, bienvenido a amor Bienvenido, bienvenido a la esperanza Se hace flor en primavera Anidando aquí en mi alma El furor era tal que el programa transmitido en varios países de América Latina llegó a alcanzar 55,3 puntos de audiencia en 1963. Por su parte, Canal 7 no se quedó atrás e impuso otro ciclo similar titulado Ídolos de la Juventud. En esta década, Palito Ortega figuró en múltiples revistas y mantuvo un romance con la actriz Marta González a lo largo de 1964, un año donde despega su primera gira internacional. 1965 A pesar de que ya había trabajado como extra en 1958, este año co-protagoniza su inaugural película Fiebre de Primavera, interpretando a un estudiante. Cabe resaltar que los primeros films protagonizados por Ortega se estrenaron paralelamente a la edición de sus discos. ¿Por qué? Pues la estrategia era que los largometrajes sean una prolongación de su éxito musical. Palito, gozando del éxito como cantante y actor, este año llega con un nuevo desafío, el amor, en el rodaje de la película Mi Primera Novia. Resulta que el argentino recomendó como protagonista a su amiga la actriz Marilina Ross. Sin embargo, quedó descartada, pues el director Enrique Carrera estaba buscando un rostro dulce e inocente para este puesto. Y Ross acababa de estrenar un film en el que hacía una striptease. Y así es como eligen para este papel a la actriz juvenil Evangelina Salazar. Si comprendieras lo que estoy pensando en este momento, ahora sé que el primer amor de los hombres. El final de Mi Primera Novia desató las lágrimas de miles de jóvenes. Y es que por caprichos de los guionistas, Palito Ortega como Tito terminaba perdiendo a su primer amor. Porque Evangelina, en el papel de Elvira, se casa con otro. La revancha para todos los que querían verlos juntos tendría como escenario la vida real dos años después. Esta unión y miras desde el cielo a estos esposos y así como a tu vida citaras. Los mundos de ambos eran distintos. Palito provenía de una familia humilde, mientras que Evangelina gozaba de una vida acomodada. Ambos actualmente tienen seis hijos y uno de ellos, Juan Manuel Ortega, le sigue los pasos artísticos a su padre. El matrimonio fue el primer casamiento televisado en Argentina. Ya no se vende. Digo, pues me voy a casar con la señorita y voy a vivir acá. Nunca le había dicho nada. 1968. Y este año protagoniza la serie Un Muchacho Como Yo. Y además lanza su disco con el mismo nombre, donde se desprende la canción homónima del largometraje y la felicidad. Antes nunca estuve así enamorado, no sentí jamás felicidad, de sentir amor. Un muchacho como yo, que vive simplemente, que confía como tú, que sabe lo que espero. Al año siguiente ve la ilustre película Corazón Contento, que deriva de su canción homónima. Este tema compuesto e interpretado por Palito fue popularizado en España por la cantante Marisol. Ambas versiones salieron a la venta simultáneamente y hasta realizaron un dueto. Otro tema más lindo de mi vida, aunque yo no te lo diga, aunque yo no te lo diga. Si tú no estás solo, contento es oración, contento lleno de olor de gris. Otros temas que deja la década es Chevecha y Jenny. Randa que tuve ayer de noche, donde solo hubo derroche, acabó mi voluntad. Chevecha, randa, chava, chuve, chive, que chavo, chala, cheve, chava, que chechube. Tengo que hablar contigo, siempre hablé como a mí. A ver, si me quieres igual, porque sabes que yo ya te quiero. 1970. En estos años, Palito Ortega lanza diversos éxitos, que se convertirían en clásicos como Andá y tirate al río, Amo la vida y La romántica prometimos no llorar. Si bien Palito es un cantautor muy querido, también ha sido criticado por ser excesivamente optimista en sus canciones. Digo que prefiero ser, pecar de optimista y no de pesimista. Entonces es bueno rescatar el perfil positivo de la vida y traerlo aquí arriba con una melodía. Como dato, el argentino no solo es cantautor, actor, productor y director de cine. También se dedicó a la política. Ya que entre 1991 y 1995 se desempeñó como gobernador de su tierra natal Tucumán. Y entre el 1995 y el 2000 fue senador por la misma provincia. 1972. En algún momento de tu vida has entonado en el salón de clase, en la actuación del colegio o incluso en casa, la canción que es el justo homenaje al amor materno, se parece a mi mamá. Sí, este tema formó parte de la película La sonrisa de mamá. Como dato, para el estreno de La sonrisa de mamá, Palito Ortega había cumplido 31 años y ya gozaba de tremenda fama gracias a su notable trayecto musical. Sin embargo, el hecho de tener a la actriz Libertad Lamarque era todo un acontecimiento, ya que se trataba de la segunda película en el cine argentino de La novia de América, luego de su salida del país en 1946. También están las canciones Yo tengo fe y por muchas razones te quiero. Tengo fe que todo cambiará, que triunfará. Tengo fe que será una realidad, el mundo de justicia que enseñaste a querer, de otra forma te quiero. No le encuentres y por muchas razones que tanto te quiero. Palito Ortega se ha caracterizado por siempre mantenerse fuera de los escándalos. Lamentablemente en este año, una decisión prácticamente lo empujó a la bancarrota. Mientras esperaba el nacimiento de Rosario, su sexta hija quiso cumplir otro sueño y fue el de traer a Frank Sinatra a Buenos Aires. El argentino contrató a Sinatra por 2.200.000 dólares para que se presentase en cinco eventos diferentes. La presentación trajo una serie de reacciones. Algunos indicaban que venía por misión política, ya que en esa época Sinatra era gran amigo del presidente de Estados Unidos Ronald Reagan, que simpatizaba con la dictadura argentina. Y por otro lado estaba Parito Ortega, que para financiar el espectáculo puso las entradas un poco altas, algo que no se ajustaba a la realidad económica del país. Han acentuado mucho que Sinatra, que el símbolo del capitalismo, que no sé cuánto. Y entonces llegó un momento que me sentí demasiado angustiado, porque mis cosas fueron tan limpias. Contra todo pronóstico, las presentaciones fueron un éxito total. Pero los vaivenes de la economía argentina le tenían preparada una sorpresa nada grata a Palito. La devaluación lo haría perder más de 1.700.000 dólares y lo dejaría literalmente en bancarrota. La familia entera entonces se vio obligada a emigrar. El destino elegido fue Miami y allí contaron con la ayuda de Sinatra, que era consciente de que su presentación había sido el detonante de su mudanza. Fue él que le sirvió de puente para que Palito comenzara allí su carrera desde cero, pero ahora sí con las mejores referencias. Yo tengo que demostrar porque no me puedo quedar, no me puedo quedar en el suelo. Este es un golpe muy fuerte. Y entonces le dije a mi familia que hiciéramos las valijas, que yo quería intentar algo. Año 2008. Para ese milenio se involucra en la recuperación del músico Charlie García, recibiéndolo en su casa, donde el ex Siu Yeneris completó su tratamiento. Él me salvó. Yo le agradezco a él que él diga esto, pero yo te aseguro, nadie salva a nadie si el que se tiene que salvar no quiere salvarse. Sí, el argentino decidió hacerse cargo de su compatriota cuando afrontaba su rehabilitación por drogas y alcohol. El documano no dudó en trasladarlo a Charlie a su quinta y convertirse en prácticamente su asistente hasta que la figura rockera vuelva a los escenarios. Año 2019. A diferencia de otros artistas de su época, Palito Ortega está más activo que nunca y el 18 de enero estrena videoclip denominado Diana. Este clásico fue compuesto por Paul Anka cuando apenas tenía 15 años y estaba enamorado de una compañera de escuela mayor que él de nombre Diana Job. El tema se publicó en 1957 y pasó a ser con los años el éxito más famoso de Paul. En Estados Unidos estuvo varias semanas en el primer puesto de la lista de Billboard, vendiendo más de 9 millones de copias. Palito logró revitalizar esta canción con un sonido actual y el 14 de febrero lanza en plataformas digitales la reedición de 7 de sus álbums más emblemáticos. Espero que te haya gustado la línea de tiempo de Palito Ortega. A mí me encantó lo gutarla. Si te gustó no te olvides darle manito arriba y suscribirte al canal para estar al tanto de más líneas de tiempo como esta. Mi nombre es Carlos y nos vemos en un próximo video. Gracias mucho. Chao.